Bueno bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión les voy a explicar sobre el que es el Bridgetter NAT que es para virtualizar, para que salga la virtualización pues ya sea física pues se puedan conectar con un puente o su máquina virtual y su máquina virtual. Como vemos, bueno, para poder configurar el network adapter, nada más tienen que tener apagado su sistema operativo virtual, y le dan en edit y pues como vemos, aquí está lo que es el Bridget y el NAT. Entonces ¿Qué es el Bridget y qué es el NAT? Bueno, el Bridget si estamos con un equipo portátil o bueno una laptop que la conectamos con un cable de red o estamos conectados a wifi estos cambios que hace la máquina virtual automáticamente los actualiza la IP entonces conecta a la máquina virtual, esto conecta a la máquina virtual en paralelo a nuestra tarjeta de red del equipo físico. Con esto puedes hacer tu ping este si tienes este servidor de HCP, este puedes ya hacer el ping de tu máquina virtual a la máquina física sin ningún problema la tarjeta de red debe estar conectado con el mismo punto que la tarjeta de física también debe estar conectada a un modem o un punto de acceso para que pues se conecte a la tarjeta virtual y a la física esto nos permite trabajar como otro equipo más en la red entonces el modo, aquí ustedes pueden en el modo Bridget poner así para que replique la tarjeta de red ya con eso pueden hacer su su puenteo y ya con lo que hay en el NAT aquí modifican el NAT que es el NAT el modo NAT se conecta a la tarjeta de red se conecta a la red perdón detrás de la tarjeta de red se utiliza para salir a internet con la misma IP del host mediante un DHCP interno del Bingware o cualquier otro o cualquier otro virtualizador a ver entonces el Bridget permite conectar la máquina virtual directamente a la red establece un mismo punto en el que está conectado el host por ejemplo tenemos nuestro equipo físico conectado conectado a una red que se conecta a nuestro modem o un router dentro de nuestra máquina dentro de nuestro de nuestra computadora física tenemos un virtualizador y este virtualizador tiene un sistema virtual un sistema operativo virtual y para poderlo conectar a la red pues tenemos que tener un adaptador virtual que este conecta que este conecta al sistema virtualizador de la máquina y hace una conexión en paralelo con el modem del router que esto es lo que hace para que este nosotros nos podamos podemos asignarnos el IP y ya hemos este ya hagan su conexión en paralelo en el el NAT utiliza la misma conexión de red del equipo host y habilita un servicio de NAT para compartir la misma IP de nuestro host es lo mismo tenemos nuestro equipo físico con una tarjeta de red conectado a un router dentro de una máquina física tenemos un virtualizador y con sistema operativo virtual y esta y esta y hace una conexión tras la tarjeta de red el sistema de virtualización habilita un sistema de HCP y un NAT para poder trabajar a través de la tarjeta de red que hace las funciones de un router y nos otorga direcciones de IP mediante un DHCP virtual que nos da dinámica y aún nosotros si queremos hacer un DHCP estático para asignar los propios IP pues ya lo podemos hacer este con esto que les me explique ya pueden saber como hacer su puenteo para poder conectar este pues la máquina virtual su máquina virtual a la física y así puedan hacer un servidor de DHCP de IIS de un servidor web y pues ya se los conecte sin tanto troro bueno más adelante pues a lo mejor en otros videos les haré más haré más entendido esto por si quieren si les gusta este video si les entendieron si tienen alguna duda no 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 duden en escribirme dejen un comentario suscríbanse a mi canal de manita arriba suscríbanse a mi página de Facebook y nos vemos está en el canal de Dani adiós y y y y